Estamos terminando el séptimo informe trimestral ante el Cabildo y quiero decir que me da mucho gusto que por primera vez la alcaldesa y los regidores hicieron preguntas a detalle sobre las observaciones de nuestras revisiones. Así deberían de ser todas las sesiones. En la oficina estamos abiertos a recibir a cualquier regidor o regidora o a cualquier persona que quiera revisar cada uno de los puntos sobre los informes que hemos hecho, ya sea de obra pública o de cualquier otro tema. Para reivindicar el servicio público tenemos que tener la humildad de aceptar que hay cosas que mejorar. Y trabajar para que se arreglen. Quiero darle la certeza a todas y todos los chihuahuenses que cada una de las observaciones que hicimos está plenamente fundamentada y tiene el único interés de mejorar el trabajo del gobierno municipal. El trabajo de la sindicatura está hecho por un equipo altamente profesional y capaz y todo lo hacemos con estricto apego a nuestras facultades y responsabilidades. Además lo dije en el informe y lo repito, no hay decisión más política que el presupuesto y no debería ser una práctica recurrente que ningún gobierno invierta más en comunicación social que en desarrollo económico o desarrollo rural, por ejemplo. Los números no mienten y concuerdo con la alcaldesa. Manipular la información no es correcto. Por eso toda la información que presentamos es de la cuenta pública oficial del gobierno municipal. Me da gusto que el trabajo que hemos hecho en la oficina abra espacio a una profunda reflexión sobre cómo debemos invertir el recurso de todas y todos los chihuahuenses. Y les repito, la sindicatura siempre estará abierta para atender a todas las personas.